Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Emilio Orrantia confía en que Toluca saque la victoria ante Tigres en el Nemesio 10. Los Diablos Rojos del Toluca buscarán afianzarse en los primeros puestos de la clasificación en el torneo Clausura 2023 de la Liga MX, recibiendo la visita de los Tigres. Tras el entrenamiento en las instalaciones de Metepec, el defensor Carlos Orrantia admitió en conferencia de prensa que el grupo no se fía del mal momento que vive los felinos y lo toma como una buena prueba para las aspiraciones de los mexiquenses. Es un partido sumamente importante para nosotros. Es una diferencia mínima de puntaje en la tabla con Tigres y para nuestros objetivos es muy importante ganar más de local. Mientras nosotros sigamos haciendo y confiando en el trabajo que nos pide Nacho, se están dando los resultados. Nos mantengamos completamente competitivos. Es un partido muy factible de sacar la victoria. No va a ser fácil. Tigres tiene grandes jugadores que en cualquier minuto te pueden generar peligro. Entonces nuestra concentración tiene que estar a tope, detalló. Por la posición en la tabla y la calidad que tienen los equipos. Es un nivel ato. Un partido que se puede abrir mucho o se puede cerrar. Pero confío plenamente en mis compañeros y en el trabajo que venimos haciendo. Queremos sacar el triunfo. Es muy importante para nuestros objetivos por el cierre de torneo y esta diferencia tan cerrada en la tabla. Queremos estar totalmente posicionados arriba, reiteró. Además, el zaguero mexicano afirmó la importancia de que los diablos rojos del Toluca y la afición hagan sentir la presión y el peso del estadio Nemesio 10 en contra de los tigres de la UANL. Se siente un completo apoyo. Podías tomar en cuenta que eran partidos no contra un rival que decías, se va a llenar el estadio, y estaba completamente lleno. La gente apoyando y fue muy bonito ver eso. Cuando se levanta toda la gente y canta, me genera una satisfacción, pero también orgullo de saber que nosotros tenemos que representar eso. Lo que nos están dando, darlo recíprocamente desde el terreno de juego, destacó. Por otro lado, Ignacio Ambriz denuncia que por racismo no fue técnico de la selección mexicana. Ignacio Ambriz volvió a sufrir de racismo, pues el director técnico del Deportivo Toluca señaló que no fue elegido como entrenador de la selección mexicana, por no ser extranjero. En entrevista a ESPN, Ignacio Ambriz, mundialista en Estados Unidos 1994, indicó que se emocionó cuando los dirigentes del Comité de Selecciones Nacionales hablaron con él. Pero solo fue una ilusión. Quizá cometió un error. Debí presentarles mi pasaporte español. Quizá por eso fue que no me eligieron. Al final, Diego Coca fue el elegido, lo que no le gustó a Nacho Ambriz. Ignacio Ambriz indicó que, por haber nacido en México, no fue elegido como director técnico de la selección mexicana. En entrevista con la cadena ESPN, mencionó que no le agradó el que Diego Coca fuera elegido como entrenador nacional. No me gusta, no estoy de acuerdo con su nombramiento, mencionó el entrenador del Deportivo Toluca. Se dijo preparado para tomar el cargo. Me considero preparado para recibir una oportunidad, aunque me han tachado de bajo perfil. Por ahí me dijeron hasta morenito, porque soy mexicano, conozco las entrañas desde la juvenil. Finalizó. Por último, la preparación de los diablos rojos con miras al enfrentamiento con Tigres avanza de la mejor manera. El equipo hizo énfasis en la recuperación de la pelota, como aspecto fundamental para enfrentar el juego del domingo en la cancha del estadio Nemesio X. Así, la práctica se enfocó en un trabajo de fuerza con transferencia al juego, que es la intensidad, la recuperación de la pelota y recuperación tras pérdida. Esto resultó un aspecto fundamental en la práctica, apuntando a que el rival que los diablos se enfrentarán el domingo, Tigres, no tenga tanta posesión de pelota, que es característico de ellos. El entrenamiento del jueves para los diablos está programado para las 10 horas en las instalaciones de Metepec.